Luis de Góngora y Argote Amarrado al duro banco de una galera turquesca, ambas manos en el remo y ambos ojos en la tierra, un forzado de dragut, en la playa de Marbella se quejaba al roncosón del remo y de la cadena. Oh, sagrado mar de España, famosa playa serena teatro donde se han hecho cien mil navales tragedias. Pues eres tú el mismo mar que con tus crecientes besas las murallas de mi patria, coronadas y soberbias. Tráeme nuevas de mi esposa y dime si han sido ciertas las lágrimas y suspiros que me dice por sus letras. Porque si es verdad que llora mi cautiverio en tu arena, bien puedes al mar del sur vencer en lucientes perlas. Dame ya, sagrado mar, a mis demandas respuesta, que bien puedes, si es verdad que las aguas tienen lengua. Pero, pues no me respondes, sin duda alguna que es muerta, aunque no lo debe ser porque vivo yo en su ausencia. Pues he vivido diez años sin libertad y sin ella, siempre al remo condenado. A nadie matarán penas. En esto se descubrieron de la religión seis velas y el cómitre mandó usar al forzado de su fuerza. A nadie matarán penas. ¡Gracias! A nadie matarán penas. ¡Gracias! A nadie matarán penas. ¡Gracias!